Comenzando tu día con Dios, comenzando tu día con Dios, iniciamos No estoy aquí para ser esclavo, estoy aquí para ser libre No estoy aquí para vivir cabibajo, estoy aquí para vivir en victoria Vamos, vamos, dígale a alguien, ya Dios pensó en mí Antes que mi mamá me pusiera nombre, ya Dios me había conocido Y como me había conocido me manifestó Dios no te escogió porque encontró algo bueno en usted Dios lo escogió porque Él puso algo bueno en usted Alguien puede alabar a Dios, pero fíjase lo que dice Hechuras somos creados, creado a donde, en Cristo Jesús Para que realicemos buenas obras, estamos aquí para ser la obra buena de Dios Estamos aquí para cumplir el propósito bueno de Dios Estamos aquí porque somos colaboradores y somos partícipes de la poderosa gracia de Dios Dios me permite tener casa, Dios me permite tener carro, Dios me permite tener bienes, Dios me permite tener empresa, Dios me permite tener negocio, Dios me permite crear familia Pero la idea original no es el carro ni la casa, sino caminar en buenas obras No estoy aquí solo para ser familia, estoy aquí para caminar en buenas obras Alguien puede alabar a Dios Hoy la gente deja de ser feliz porque no camina en las obras para las cuales fueron hechos Sigo paro, vive en sus propios sueños, no el de Dios Y todo lo que tú hagas que no se parezca al llamado de Dios en tu vida Va a crear insatisfacción en tu espíritu, va a crear soledad y vacío Así tengas tú todos los millones del mundo, te vas a sentir incompleto Lo que te hace sentir completo es caminar en buenas obras que de antemano las realizaron Alguien puede alabar a Dios Hoy en día miles se morirán sin alcanzar el plan de Dios en sus vidas ¿Por qué? Porque han puesto una dirección contraria a la dirección donde Dios lo quiere Sigo paro, entonces mira lo que dice, hechura creado en Cristo Jesús para buenas obras Que de antemano, oh de antemano, de antemano, de antemano, de antemano fueron hechas Usted no está aquí, de antemano fueron creadas, de antemano fueron planificadas De antemano fueron diseñadas para que camine en ellas Las obras a las cuales Dios te llamó a caminar fueron hechas primero que tú Por eso es que en el huelto, por eso es que cuando Dios crea al hombre Le crea un huelto primero y luego crea al hombre Dios arregla la tierra, Dios organiza la tierra Dios crea todas las cosas y luego pone a Dan y a Eve y le dice Las obras de ustedes es arar la tierra, cuidar la tierra Adán no fue creado o manifestado primero que el huelto El huelto fue creado primero para que Adán trabajara en él Ese es el principio real, estamos aquí para buenas obras Pero para que caminemos en ellas Sigo paro, sáquese del cerebro que usted está aquí para hacer dinero Eso es, Dios te lo permite Sáquese de la mente que usted está aquí para ser feliz Eso Dios te lo permite Usted no está aquí ni para ser feliz Usted está aquí para caminar en buenas obras Donde usted debe de encontrar satisfacción y alegría No en el carro nuevo, sino en las buenas obras Donde usted debe de encontrar gozo No en la casa que compró, sino en las buenas obras Depégate de la tierra por el amor de Dios Y entienda que por encima de lo que usted posee Hay algo más valioso, el propósito de Dios Sigo paro Entonces cuando usted entiende eso Y comienza a caminar según el plan y el propósito de Dios Usted siempre será una persona feliz No por lo que posee, sino por lo que hace para Dios Será completado y llenado Porque camina de acuerdo al plan y al propósito de Dios Donde entra el afán Cuando queremos realizar obras Primero a la que Dios no nos llamó O segundo cuando queremos realizarlas en nuestras fuerzas Y el apóstol Pablo donde leímos En Filipense dice Por nada esté afanoso Si no sean conocidas vuestras peticiones Delante de Dios en toda oración y ruego La palabra nada es nada No te afane ni siquiera por la obra de Dios Mucho menos por la pata de un caballo Echando carrera o de un gallo peleando No te afane por nada que existe en esta tierra Sino que tu afán va a ser deshecho Cuando presenta delante de Dios tu petición No te afane por prosperar No te afane por estar ungido No te afane por tener dinero No te afane por ser famoso No te afane por los papeles No pierde el sueño por lo que no tienes Por nada esté afanoso Cuando una persona vive en afán Pierde la paz pierde la paz Pierde la quietud Y pierde el disfrutar otras cosas Que tienen valor en su vida Porque a veces hay gente obstinada Obtinada Que se concentran en una cosa Y la quieren como sea Aunque no le convenga Entonces cuando tú dejas de afanarte Se produce una paz en tu interior Se produce una paz en tu interior en el Señor Y la Biblia dice que el corazón carmado Sana los huesos Pero que el espíritu abatido lo enferma Hoy en día hay gente con depresión por el afán Hay gente que hoy no duerme bien Por el afán que tienen de victoria Hay personas que se les importa perder la relación con Dios Porque viven en un afán de tener una victoria Tienen un afán de quedar bien delante de los demás Aunque quede mal en secreto delante de Dios Y Dios no se le revela a gente afanosa Cuando Dios va a hablar contigo O tú quieres oír a Dios Tiene que ir a un lugar donde el afán no entre Donde esté en una quietud solemna Donde pueda discernir y percibir al Espíritu de Dios Jesucristo le dijo a Marta Marta afanada y turbada Estad con muchos quehaceres Hay gente que por hacer mucho hace menos Marta estaba afanada tratando de servirle a Dios En su propia fuerza Y mientras ella se afanaba en cocinar María se desrendía a los pies del Maestro Y Jesús le dijo Marta María ha tomado la mejor parte ¿Cuál es la mejor parte? Estar sin afán en la presencia de Dios Cuando vayas a orar Si no tienes tiempo para orar No ore entonces Y saca el tiempo donde tú digas De esta hora a esta hora Es para yo estar con Dios sin afán El afán te conecta de la presencia de Dios El afán no te deja disfrutar la visitación de Dios Porque Dios mismo estaba sentado en esa casa Compartiendo revelaciones El Dios que le dijo a la tierra Organízate estaba delante de Marta y María El Dios que caminó sobre las aguas El verbo estaba revelando misterio Pero el afán le quitó a Marta el tiempo Y la oportunidad de acceder A los misterios gloriosos Que el Maestro estaba desatando Hay gente que su afán por el trabajo Le han hecho perder su familia Y hoy el Señor les habla a todos ustedes Por más que te afane No va a añadir ni un codo a tu estatura Al único lugar que te va a llevar el afán Es al estrés Y al único lugar que te va a llevar el estrés A la enfermedad Hay gente Que han hecho todas las diestas del mundo Y no rebajan un media libra Porque tienen un estrés Los doctores te dicen Que el estrés es peor que la comida Usted no está aquí todavía El segundo causante de cáncer Es el estrés Alguien puede alabar a Dios La gente afanada vive estresada Y la gente estresada Los órganos no le funcionan La persona que no duerme tranquilo Y en paz Jamás va a disfrutar De una salud completa Por eso el salmista dijo En paz me acostaré Y en paz yo dormiré Pero como vas a dormir en paz Con un celular en tu cabecera Alabado sea Dios Tienes que aprender a desconectarte De lo que no te deja conectarte Tienes que aprender a desligarte De lo que no te deja ligarte Al Espíritu de Dios Por nada esté y afanoso Esto fue tu programa Comenzando tu día con Dios